hola tauro bienvenido a esta lectura de tarot semanal donde vamos a descubrir tus energías y próximas predicciones tauro aquellos que creen en la magia están destinados a encontrarla déjame un comentario yo creo en la magia feliz navidad mis mejores deseos para ti y gracias infinitas por acompañarme en este año bienvenidos también a los nuevos suscriptores gracias de corazón recuerda que esta es una lectura general no te pierdas tu signo ascendente luna y venus porque terminará de completar esta lectura vas a recibir una guía con el objetivo de que descubras el poder que recibe en ti y aportar un poquito de luz en el camino en el que te encuentras transitando y al final del vídeo vas a obtener un mensaje para ti en el amor completamente personalizado pues tauro vamos a comenzar tu lectura con unas pinceladas en las tres áreas maestras energía dinero amor y después profundizaremos con el tarot en la base de la lectura mensaje que el universo tiene que entregarte tauro la suerte va a estar de tu lado que inicia un periodo fascinante para ti donde vas a sentir que realmente la magia está en tu vida y que van a ocurrir cosas extraordinarias la fortuna te va a estar sonriendo esta carta realmente me está diciendo que vas a sentir como que estás en el lugar adecuado en el momento adecuado puede ser como tu momento o encontrar la ocasión perfecta hay muchas cosas que se van a dar a tu favor incluso algo que tú deseabas con mucha fuerza también puede digamos que acercarse a ti no porque estás atrayendo esta buena suerte viene acompañado de una luna nueva hay claramente marcados oportunidades o incluso nuevos inicios no muy próximos que tienen que ver con con algo que seguramente pues que te va a hacer muy feliz y te va a ilusionar muchísimo a nivel de tu energía tauro fíjate tú tienes una energía como súper renovada además hay tres lunas nuevas aquí esto significa que el aire es como que se limpia y estás en un momento bastante meditativo o vas a ir hacia adentro puede ser que algunos ya lo estéis sintiendo pero en los próximos días es como que te veo en tratando de equilibrar las aguas de estar en calma seguramente este es más emocional que de costumbre tú eres un signo de tierra esta carta me traslada a un mundo más emocional seguramente estás también mucho más soñador y soñador así que permítete soñar pero sobre todo veo un tauro que quiere estar tranquilo quiere estar tranquilo quiere quiere paz quiere tranquilidad y mantenerte además muy conectado con tu espiritualidad estás como muy conectado puede ser que haya mucha manifestación en este momento hacia tus guías tus seres de luz en lo que tú creas realmente hay una receptividad y digamos que te están escuchando es un buen momento para que siento poder en ti para manifestar tus deseos no y además te veo como una energía de querer pasar página de algunas cosas como voy hacia adelante estoy o sea mi mente está en ir hacia adelante desde la paz teniendo unas energías equilibradas dejando todo aquello que me desestabiliza digamos a un lado porque fíjate todo ese color verde desde la imagen también es un color que me lleva a la sanación puede ser que tú hayas digamos estés finalizando una sanación o hace tiempo ya que has terminado de sanar algún tipo de dolor y ahora solo quieres sentirte bien a nivel de trabajo y finanzas fíjate todavía no hay nada escrito en piedra es una carta que te está diciendo que aunque las cosas parece parecen estar como desincronizadas o incluso parece que estás inmerso en un mar agitado hay algo que todavía bueno pues parece como que no se define o incluso puede ser que tú no tengas claro la dirección que quieres tomar en este momento calma porque ya es una carta que te está diciendo que de un momento a otro todo va a comenzar a cambiar y va a cambiar en positivo y sobre todo algo que tú puedes estar dando por perdido ya es una carta que llega como una señal para ti no de que no todo está perdido puede ser que haya algo de pesimismo con respecto a una situación quedas como perdida en este terreno pero que no lo está vamos ahora con amor porque esta carta te dice la prosperidad te está esperando tauro el terreno romántico va a comenzar a prosperar va a comenzar a florecer muchos tauro seguramente venís de haber estado un tanto estancados o con una energía bastante lenta cuidado aquí porque esta carta ya te está diciendo que el romance va a estar muy favorecido en este momento y especialmente para ti fíjate que es una luna nueva en tu signo tauro una luna nueva fíjate que el signo de tauro es un signo súper sensual muy seductor es entras como en un periodo donde realmente toda toda esa seducción se pone en marcha así que para aquellos que estéis solteros va a ser un muy buen momento para encontrar pareja y para los que estéis conectando con alguien ya es una energía que nos dice que va a haber un progreso vamos a ver ahora que nos dice el tarot conecta fuerte con tu energía pues vamos a comenzar tauro hablando de amor vamos allá bueno fíjate la carta del colgado que que todo está como quieto en un impas por eso te decía vas a sentir como que hay un cambio como que hay algo que se mueve esta prosperidad viene después de un tiempo donde todo ha estado digamos como en una pausa esta carta si estás soltero soltera es una carta que me dice que seguramente no no era el momento de que llegara un amor vale pero también te hace reflexionar energía reflexiva hay seguramente algunas cosas que debes de reflexionar debes pensar o cambiar de cara a que otro amor pueda llegar a tu vida para no repetir algunos patrones del pasado puede ser que en un pasado haya sido una persona muy entregada que lo da todo y ahora es como tal vez debes proyectarte de una manera distinta no adaptarlo a tu situación pero es como tiempo de reflexión tiempo de definir exactamente lo que quiero y sobre todo amarte a ti mismo también para los que estés conectando con alguien también no exactamente igual es una energía de de voy a reflexionar no que puedo hacer yo que está en mi mano para cambiar con respecto a esa conexión porque igual he hecho demasiado sacrificio por este amor he hecho demasiado por encajar en este amor y se requiere pues de algunas de algunos ajustes podríamos decir y esa persona exactamente lo mismo es decir si esa persona yo siento que también tiene que ajustar tiene que hacer cambios porque al final el colgado lo que nos está pidiendo es una transformación un giro de 180 que se tiene que dar que se va a dar por eso esa carta de la prosperidad ya nos está diciendo que viene un cambio muy positivo pero seguramente porque ambos habéis estado haciendo el trabajo mira se entrelaza con esta carta que dice medita y contempla además no es como os siento ambos en una energía de reflexión de reevaluar las situaciones para ver cuál es el camino correcto de tal vez no forzar nada pero no es como voy a pensar bien no como me voy a proyectar además hay mucha mucha emoción esta relación despierta mucha emoción y eso es algo que genera bastante enganche podríamos decir entre los dos siento como enganchados suma sacerdotisa bueno la suma sacerdotisa para los que es bueno para todos en general como mensaje importante y clave es que nos está preparando un momento mágico para el amor un momento mágico para el romance tú vas a tener un encanto extra en este momento vas a tener absolutamente un poder magnético para los que estéis solteros ya es una carta que te está diciendo que estás favor o sea él se favorece de alguna manera ese romance y que además tú vas a estar en una energía súper atractiva pero es verdad que también siento como que no hay demasiada apertura tal vez por tu parte o incluso algo de exigencia porque la suma sacerdotisa necesita una conexión de alma es que no vas a querer cualquier amor necesitas alguien que verdaderamente toque tu alma puede que algunos sintáis que soñáis mucho alrededor del amor pero que nada pasa pero calma porque lo que no sucede en un año puede suceder en un solo día para los que estéis conectando con alguien esta suma sacerdotisa además de estar preparando como algo mágico me dice que ahora mismo hay mucho silencio mucho silencio o mostraros distantes o un poquito inaccesibles el uno hacia el otro incluso si ha habido algún tipo de comunicación ha sido como muy poca realmente hace falta expresar un poquito más en este vínculo también es verdad que siento que os entendéis muy bien incluso cuando hay algún cuando os habéis visto o ha habido algún tipo de encuentro os podéis entender incluso solo con miraros pero si ahora mismo estáis un poco distantes no está viendo ningún tipo de encuentro aquí siento que ha podido haber como algo de un poquito de frialdad no y misterio también realmente la suma sacerdotisa ya me estás diciendo que tal vez no debes de moverte en este momento que tú ya has hecho suficiente con respecto a una situación tú ya has hecho suficiente carta del sumo sacerdote guau qué bonito qué bonito porque porque me aparece esta pareja divina suma sacerdotisa y sumo sacerdote esto es una pareja divina entonces es lo que estás atrayendo a tu vida alguien muy especial alguien que se va a complementar muy bien contigo y para los que estáis conectando con alguien verdaderamente es un amor que ha llegado a tu vida por una razón y hay una grandísima fuerza y una grandísima conexión y ya es una carta que me está o sea estas dos cartas unidas ya me está diciendo que realmente os vais a encontrar os vais a volver a encontrar os vais a volver a ver incluso podría hablarme de unión pero no me quiero adelantar voy ahora a sacar más cartas la carta del sumo sacerdote para los que estáis conectando con alguien ya me dice que esa persona tiene una intención de accionar hacia ti solo que tiene una energía bastante lenta seguramente esta energía lenta de esta persona tiene que ver con no correr algún tipo de riesgo quiere tenerlo todo muy claro antes de poder dar un paso entonces es es una persona que ha pensado mucho y si lo sigue haciendo lo siga me lo sigue haciendo hay una estela no tanto desde el pasado hasta el futuro de reflexión de mucha reflexión pero desde luego se entrelaza con esta carta no de la prosperidad y es que es alguien que realmente quiere prosperar a tu lado y quiere avanzar y viene con cambio porque esta persona tiene que hacer un cambio por eso aparece el número 5 número 5 es alguien que quiere transformar algo en su vida para poder avanzar hacia ti o para darse un nuevo inicio contigo para aquellos que estéis solteros la carta del hierofante como figura de la corte ya está representando a alguien que entra en tu vida no hay alguien con quien desde luego vas a tener un vínculo súper especial voy a sacar una carta más bien qué bonito 6 de pentáculos es precisamente una carta que nos dice cree en la magia cree en la magia porque va a suceder el 7 pentáculos nos habla principalmente de cambios actitud entonces para los que estéis conectando con alguien claramente va a haber un cambio de actitud muy marcado en esta persona y sobre todo alguien que tiene una intención de entregar de seguir dando en este vínculo te va a hacer saber que eres importante y que quieres seguir que quiere continuar con un progreso sabe esta persona sabe que tú has entregado mucho más que él o ella lo sabe seguramente esta persona tal vez ha tenido una incapacidad para poder dar no sé si es que esta persona tiene que resolver algo en su vida pero tal vez tenía una incapacidad para poder dar o entregar por eso ponía ciertos límites o ciertos frenos pero desde luego sí que veo alguien que tiene pues una intención de avance clarísimamente para aquellos que estáis solteros esta es una carta súper bonita porque al final me dice que os vais a encontrar en un momento que va a ser muy favorable ten en cuenta que también tienes la suerte de tu lado por tanto también va a estar accionando esta suerte en el plano del amor y al final es que estéis destinados como encontraros entonces se va a generar ese momento mágico ese momento súper bonito cuando os conozcáis puede que en algunos casos tenga que ver con el terreno profesional no necesariamente no necesariamente pero sí que en algunos casos me aparece bastante marcado bueno vamos ahora con la base de la lectura por aquí aparece un caballero de bastos 6 de copas fíjate la carta de las vidas pasadas por eso se representa aquí 9 de bastos 7 de copas y fíjate que está quedando por aquí también wow claro que sí el 3 de pentáculos y la rueda de la fortuna 3 de bastos en la base y fíjate que se han querido caer las cartas pero es que se quería descubrir esta carta que al final tiene que ver mucho con las llamas gemelas entonces puede ser que algunos de vosotros estéis lidiando con este tipo de conexiones y se quiere manifestar bueno voy a comenzar primero con los que estáis conectando con una persona especial y después con los que estáis solteros en el que el 3 de bastos me dice que hay algo pendiente hay algo pendiente hay algo inconcluso esa persona no te puede olvidar no puede pasar página es que no podéis ninguno de los dos en realidad el colgado realmente me dice que no habéis pasado página simplemente estáis como en un momento de pausa pensando mucho el uno en el otro pero ahí sigue habiendo no este pendiente ahora bien que me dice este 9 de bastos que hay frenos hay frenos o bien sea porque es una persona tal vez un poco un poco tímida o con poca apertura al amor o porque tiene algo que resolver en su vida podríamos hablar de algún tipo de atadura que esté frenando este vínculo también es una energía de mucha reflexión está es decir los dos estáis reflexionando mucho acerca de este de este vínculo pensando mucho acerca de pues supongo de la manera no en la que podríais avanzar mira aquí hay una acción clara vale esa persona va a accionar hacia ti caballero de bastos y además puede ser que incluso te sorprenda te sorprenda lo que va a hacer te sorprendan lo que te va a decir porque el caballo de bastos es una energía desde luego de como de alguien que irrumpe alguien que aparece por sorpresa en un momento tal vez inesperado o que hace algo es decir tal vez contacta contigo como siempre pero después hace algo que te sorprende vale y sobre todo alguien que tiene ganas de solucionar algo tiene ganas de poner solución tiene ganas de buscar la manera para que estar relación o este vínculo pueda ir hacia adelante porque te echa de menos porque no te puedo olvidar porque estás una carta de nostalgia de añoranza de y de sentir no que al final hay un vínculo espiritual aquí puede ser que en algunos casos y atrapa solo este mensaje se va contigo esta persona tenga hijos y eso sí que ha podido ser como algún tipo de de freno para esta persona es alguien que tal vez quería tener las cosas pues como muy atadas o tal vez le daba algo de miedo la situación o abrirse al amor contigo por este tema pero atrapa este mensaje solo si va contigo siga habiendo mucha ilusión es una de unos cambios importantes que se acercan y que nos van a ayudar y fíjate de la fortuna la rueda de la fortuna ya no se está hablando de que todo aquello que había avanzado de una manera lenta va a comenzar a moverse con rapidez así que prepárate porque vienen movimientos bastante rápidos el romance comienza a florecer esta persona tiene un cambio de actitud y sobre todo muchas ganas de traer algunas soluciones para que este vínculo pueda estar avanzando bueno Tauro no te pierdas al final del vídeo tu mensaje en el amor que te va a dar una clave los signos con los que puedes estar lidiando me aparece muy marcado el signo de piscis también el signo de cáncer el signo de Tauro como tú muy muy marcado también Sagitario y pudiera ser también algún signo más de fuego como Leo Aries pero recuerda puede ser cualquier signo porque tiene mucho que ver la carta astral bueno pues vamos allá con los que estáis solteros porque realmente ha habido como una especie de pausa necesaria y por la cual tenías que transitar para que algo se se prepare para ti no entonces hay algo que se está preparando hay energías que tú ya estás sintiendo que se están renovando como te he dicho vas a estar en un momento súper atractivo siento que vas a estar llamando mucho la atención incluso te vas a estar mostrando un poco pues misterioso misteriosa y eso va a captar la atención pues de algunas personas no este esta persona que está marcándose en la lectura te estás diciendo que en esta nueva etapa en este nuevo ciclo la vas a conocer no puede ser mayor que tú veo una persona con una diferencia de edad importante sobre todo se me presenta como alguien que puede ser mayor que tú y fíjate que esta persona con esa persona vas a estar compartiendo mucho puede ser que las cosas estén avanzando al principio pues un poquito lentas es decir veo como encuentros el ir conociéndose poco a poco pero fíjate que ya lo que están anunciando las cartas es que bueno en primer lugar encontrarte con esta persona puede ser ya como algo que te sorprenda porque es destino es que está la rueda de la fortuna aquí es destino ya es algo que te puede sorprender pero es que además con el caballero de fuego aquí me dice que esa persona en algún momento va a ser algo que bueno pues que te puede como preparar algún tipo de sorpresa al principio veo que os vais a que que va a haber algo especial entre los dos que poco a poco va vais a ir conociendo os va a haber algún tipo de encuentro pero cuidado porque seguramente puedas ser una persona que incluso quiera acelerar las cosas contigo con esta carta quiere acelerar las cosas contigo porque ya te digo que es alguien que va a sentir algo bastante bastante fuerte hacia ti y es que teniendo estas cartas rueda de la fortuna 6 de copas vidas pasadas no es de extrañar también pudiera ser que en algunos casos y esto no va a ser para todos esa persona que se presenta en tu vida ya la conozcas no tiene que ser para todos solo para algunos de vosotros será alguien que tú ya has conocido en un pasado en tu infancia en tu adolescencia no sé en algún momento de tu vida tú has conectado tal vez con esa persona pero no seguramente incluso no no fue nada amoroso ni ni siquiera hubo ese ese flechazo que puede estar surgiendo ahora porque ahora es el tiempo ahora es cuando el universo dice ahora sí es el momento no es ábrete a todas estas posibilidades bueno vamos ahora con trabajo y finanzas bueno 10 espadas algunos de vosotros puede ser que hayáis vivido una situación bastante difícil en el terreno profesional puede ser que incluso hayas vivido traiciones o que estés pasando por una mala racha este sin trabajo o también que hayas tenido algún tipo de despido es es una carta que me habla como de un como de una especie de final pero fíjate 2 de copas aquí veo como una firma de contrato vale o algo que te va a dar mucha tranquilidad el 2 de copas al final es equilibrio te veo equilibrando te vale tu economía se va a equilibrar todo se equilibra pero además veo también firma de contrato caballero de copas bien y buenas noticias por tanto si va a haber un progreso el caballero de copas ya me habla de avances pueden ser un poquito más lentos en este terreno pero lo importante es que avancen y sobre todo acuérdate de la carta oráculo es que todavía no hay nada escrito en piedra vale estás en un momento en el que seguramente las cosas se están moviendo y de un momento a otro puede suceder algo que tal vez no esperas y sobre todo para aquellos que puedes estar transitando este 10 de espadas que es una energía bueno pues tal vez de estar en un momento complicado y difícil vas a salir de ahí vas a salir de este lugar bueno vamos allá con esas cartas en el amor que nos van a dar una clave además acuérdate que la suerte está de tu lado quiero que elijas con el corazón con tu intuición una de estas tres cartas puedes visualizar los tres mensajes porque al final es una energía que se mueve para el signo pero para que sea lo más personalizado a tu situación actual elige una de las tres bueno pues vamos allá con los que habéis elegido la carta número uno bien la energía de yang es una energía súper poderosa y fíjate que si estás en una conexión de llamas gemelas esta es la energía masculina por excelencia no puede ser que estés en este tipo de conexiones no necesariamente bien para los que estáis conectando con alguien esta carta es importante porque ya es una carta que me dice que esa persona va a tomar acción y sobre todo esta acción viene para digamos se atreva a dar el paso pasa a la acción y sobre todo lo que quiere es hacer que las cosas sucedan contigo o sea es alguien que viene fíjate a entregar a dar y sobre todo a comenzar a actuar de manera en que los pasos os hagan avanzar definitivamente para aquellos que estáis solteros la energía yang me dice que hay alguien que va a accionar hacia ti es decir alguien que es que que se va a encontrar contigo y que va a querer conquistarte que toma acción hacia ti con una intención de conquistarte o seducirte vamos allá con los que habéis elegido la carta número 2 bueno qué bonita la carta de la serendipia mira si has elegido esta carta y estás conectando con alguien puede ser que en el momento en que os conocisteis esto fue como como algo súper súper especial no seguramente estabais como buscando otra cosa distinta y de pronto apareció el amor en un momento que tal vez no esperabas pero fue como encontrar ese trébol de cuatro hojas la carta de la serendipia podríamos hablar de encuentros fortuitos si es que vivís cerca algo que se mueve directamente una especie de alineamiento de los sucesos para que os encontréis o definitivamente pues puede ser otro tipo de encuentro es que siento que os vais a encontrar vale bien sea porque esa persona contacta contigo previamente y después hay ese encuentro o bien sea porque os encontráis de manera fortuita vale pero ya es una carta súper bonita que me habla también de avances para aquellos que estáis solteros tú vas a encontrar ese trébol de cuatro hojas porque ya es una carta que te está diciendo que en un momento completamente inesperado que tú no esperas el amor seguramente estás centrado en objetivos profesionales o lo que sea y de pronto aparece el amor en un momento que no te esperas y es precisamente lo que representa esta carta vamos allá con los que habéis elegido la carta número tres pero bueno Tauro que que hermosas energías fíjate almas gemelas si has elegido esta carta claramente estás en un vínculo de almas gemelas o lo estás atrayendo a tu vida así que cuidado aquí porque esta carta para los que estáis conectando con alguien número 5 ya nos habla de cambios de cambios en positivo de cambios a mejor incluso para algunos de vosotros podría acercarse la unión para aquellos que estéis solteros muy pronto te vas a encontrar con esa persona destinada a ser para ti fíjate las energías que se mueven para el signo que son increíbles no es como ya todo comienza a prosperar comienzan esas tomas de acción comienza todo alinearse no para que exista ese encuentro mágico que te reúna con tu alma gemela bueno pues vamos a finalizar tu lectura con un consejo de tus guías de tus seres de luz y dice así fíjate que es un mensaje del Arcángel Sandalfon y dice he oído tu llamada de socorro y tu oración será muy pronto satisfecha te acuerdas cuando te decía aquello que estás manifestando veo una conexión con el universo y estás siendo escuchado tus oraciones serán satisfechas muy pronto Tauro muchísimas gracias por acompañarme en un vídeo más suscríbete y activa la campanita para no perderte nada y regálame tu like porque de esta manera sabré que puede aportar un poquito de luz a tu camino que todo lo bueno te persiga siempre con muchísimo amor perseguida